... Es que uno no termina de entender. Yo en estos días me acordaba... Yo durante la dictadura a mí me apreciaron en Salta. No tenían una causa más que encontrarme archivos que había tratado de salvar del año 71-72 y algunas armas, como cualquier militante solía tener... Sí, sí. Lo común tenía, porque sí, sí. Claro, pero... Y un pasado. Entonces, claro, fui a la tortura, bueno, después estuve en un centro de desaparición de personas, que era la cárcel misma, pero en un pabellón cerrado, ¿no? Bueno, el tema es que a la semana de estar ahí, nos chuparon del pabellón de la cárcel y estuvimos en un campo que se llamaba, que es un campo de maniobras del ejército, que se llamaba Campo de la Patria, porque ahí se dio la batalla de Salta. Pero claro, no sabíamos por qué, pero era porque había una visita de Cruz Roja. Nos sacaron, pero nosotros pensábamos que nos mataban, ¿no? Bueno, nos llevaron, nos estuvieron en un rancho y éramos 12 o 13. Pero lo que quiero contar es lo siguiente. De noche nos ataron de pies y de manos con alambres, con sogas, estábamos atados como fardos. Y los oficiales churrasqueaban en un fogón, en una hoguera y no más, ¿no? Entonces, lo terrible es escuchar, se divertían contando, no sé si ustedes conocen, en Salta, por lo menos en aquella época, muchísima gente de su dormitorio tenía altares. Sí, 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 claro. Pero con maderas preciosas y con figuras de santos a veces de tamaño casi natural. Algo impresionante, algo de museo. Santuario casi. Casi santuario dentro del dormitorio, delante de la cama matrimonial. Claro, sí. Imagínate, medio, pero bueno, no importa, al margen de la estética, ¿no? Lo que estos oficiales del ejército argentino, mientras churrasqueaban, comentaban cómo rompían los altares a patadas y se cagaban de risa de eso. ¿Comprendes? Es incomprendente. Yo todavía no lo comprendo. Y un sector que fue apoyado por la iglesia. Porque había un psiquiatra que era de izquierda. Este, ¿viste? En la cárcel uno arma fraternidades y no quiere pelear ni discutir. Pero él dice, dice, yo pensé que eran fascistas, pero después de escuchar que se reían de cómo rompían los altares, debo considerar que no, que eran nazis. Bueno, esto es un pensamiento. Bueno, está bien. Yo dije, bueno, mejor lo discuto. Este tipo de cosas no lo discuto. ¿Qué cosas extrañas se movían en el espíritu del ejército y de los sectores medios, digamos? Yo creo que en buena medida la cosa fue religiosa, sí. La contrainsurgencia ha calado muy hondo en muchos sectores de la Argentina, yo creo. Yo creo que está presente todavía, a tal punto, bueno, que Milani llegó a ser el jefe de las Fuerzas Armadas. O sea, y esto es algo que la política no considera. La cantidad de gente que responde y que se reporta al 601 es enorme en la Argentina. Y están en todas partes. Y te lo demuestra el último escándalo de Mirta el Gran con Natacha. Con Natacha Hay. Con Natacha Hay, que, bueno, nadie habría imaginado que estaba al servicio de los servicios. Y que fue entrenada para una operatoria. Y bueno, es terrible, ¿no? Es terrible lo que ha pasado. En fin, a lo mejor me fui de la pregunta. No, no. Digamos, hay una complejidad perversa, abrumadora y creciente que habría que desarmar y no sé cómo. ¡Suscríbete al canal!